Los alicantinos ya pueden visitar el Belén del Ayuntamiento que estará abierto hasta el próximo 6 de enero y lo hará en un horario de 10 a 1 del mediodía por las mañanas y de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde, a excepción del 24 y 31 de diciembre. Este nacimiento es original de los maestros belenistas alicantinos Antonio Alonso y Vicente Ramírez y está iluminado por José Luis Hernández, todos ellos integrantes de la Asociación de Belenistas. La obra cuenta con más de 50 figuras originales del murciano Nicolás Almanza, uno de los exponentes de la escuela murciana que se caracteriza por los rasgos barrocos propios de Salcillo. Bajo el lema Belén en el corazón de Alicante, este Belén ofrece desde el mar una visión de la fachada marítima de Alicante de 1850, apreciándose en primer plano la aduana y el paseo del malecón. La escena del nacimiento de Jesús se aprecia en el mercado que en ese siglo estaba en las inmediaciones de la Puerta del Mar. Me ha parecido muy bonito, está muy bien planteado el tema de Alicante con el portal y me ha parecido encantado. Muy bien, muy bonito. ¿Qué le ha parecido? Muy bien, me ha gustado. Venimos pues casi todos los años. ¿Y les gusta? La verdad que sí. Me ha encantado mucho. Sí, el Belén y la cuna y todo, me ha encantado. Está muy bonito, como siempre. Alicante está bonito siempre. Recordamos que el Belén del Ayuntamiento se puede visitar hasta el 6 de enero. El horario es de lunes a domingo de 1 a 3 y tardes de martes a viernes de 5 a 8. El 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado por la tarde y el 21 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrado todo el día.